Los Adams Con Carolyn Jones Y John Asti La nieta, el tío y la abuela El padre de Altacuna La bella madre de una Familia muy normal Si van a visitarla No esperen una fiesta Así verán a esta Familia tan normal Qué hermosura Qué dulzura Qué locura Si quieren divertirse Que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta Familia muy normal Hey Scooby 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 Doo Looking for you Scooby Scooby Doo Where are you? All the guys are here Waiting for you Good Today Scooby Doo Meets the Addams Family Today Scooby Doo Meets the Addams Family Oiga, miren Oiga, miren La familia Addams La familia Addams Prima Doors Aaaaa Aaaa Ha haaa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He has my father's eyes Gomez, take those out of his mouth He's an adorable little baby Fine, rub it in Children, why do you hate the baby? We don't hate him, we just want to play with him Especially his head You'll meet someone, someone very special Someone who won't press charges Isn't he a lady killer? Acquittance Women must follow you everywhere Store detectives And the stork flew down from heaven And turned into a baby Our parents had sex Here's a movie about blood relations Supportive parents Respectful children Truly a tale of one family's undying devotion Warner Brothers Family Entertainment Invites you to The Addams Family Reunion Starring Daryl Hannah Tim Curry Now available on video Welcome to The Addams Family How you do The Addams Family Coming to The Addams Family Panapan Ah, ya estamos al aire Bueno Ah, no, no Sí, cómo que no Sí, sí Yo cuando veo aire Es aire A mí A mí dejamos Bueno, ahí estamos viendo la intro de Los Locos Addams Yo parece que hablo solo, viste Pero el contexto es lo que me putean detrás de acá Bueno, estábamos viendo todas las intros de Los Locos Addams Desde que arrancaron Hasta ahora Y ahora van a tener una nueva remake Nos decía Luis En el 2020 Sí, en el 2020 Que Luis no la va a ver No Ya me dijo que no Y la había tampoco Ya me dijo que no No, pero dice que va a ser con la onda del dibujante original De Charles Addams Sí, que es el de Los Chicles también ¿No? Los Chicles Addams, ¿no? No, hay nada que ver Que el tipo la empezó a dibujar en el 38 Sí Y nunca dejó de dibujarla todos los domingos Mirá Eh, hasta el 88 50 años Mirá vos Impresionante Hasta que ¿No? Claro Hasta que despichó el tipo El tipo la siguió dibujando Mirá vos ¿Y qué le habrán parecido las películas? ¿Eh? ¿Qué le habrán parecido las películas, Diego? ¿Las asesoró? Ah, mirá Le había parecido bien, entonces Le había una vez como la... El señor billetín le pareció bien Sí Así que bueno, seguimos acá con nuestros amigos de Darkbox Y tenemos la sucursal de Sticker también Que bueno, que después nos van a hablar Eh, nada Nos trajeron acá un nuevo producto así De Universo Retro con los Silva Que son las cartas de Universo de Terror Eh, que ahí Manu la está mostrando Eh, va, las cartas no Son el álbum de figuritas Con figuritas autoadhesivas Que están obviamente inspirados en las cartas de terror Con nuevas ilustraciones Algunas nuevas ilustraciones Eh, que ahí Manu Silva está mostrando Lo que es el álbum Que es todo papel e ilustración Sí Tiene, eh, ¿cuántas figuritas son? Eh, 38 38 38 figuritas autoadhesivas Y también vienen en un paquetito, ¿sí? Que parece un chocolatín, ¿no? Parece esos chocolatines de tipo Jack, ¿viste? Que ahora viene así, el chocolatín Jack Da lástima romperlo Da lástima romperlo, pero bueno, eh Tiene la magia, ¿no? La magia, eh Y cuando lo abrís, ¿qué aparecen? Magia Aparecen todos los monstruos que estábamos hablando Muchos de los que hablamos durante el programa de hoy Y bueno, muchos de los que no hablamos Pero ya los conocen también Así que bueno, los invitamos también A que puedan adquirir estos productos A través de la web Y la página de Universo Retro Me gusta el tamaño Está bueno Es el formato de las figuritas antiguas Sí Y son lindas porque son autoadhesivas ¿Eh? ¿Me hace acordar? ¿No son del mismo tamaño de las Grand Match? Eh, puede ser Sí, sí, sí Parecido Sí, sí, sí Parecido Parecido Un formato lindo Cuadradito ¿No? Las cartitas de autos chiquitas Ah, las cartitas de autos chiquitas Sí, sí, sí Es verdad Así que nada Está buenísimo Está bárbaro La calidad de impresión Quedó re lindo Trabajan bien Los chicos de Darkbox Por eso le dimos esta misión Y también ellos se dedican De alguna manera Con la filial de Sticker A hacer Aparte de hacer las cajas Que nos estuvieron contando Y las bolsas Y todo para proteger los cómics También están haciendo álbumes figuritas Así que bueno La filial de Sticker Nos va a contar ahora Cómo es eso Sí, sí, así es Este Ahí está Como coleccionista Bien Hace un tiempo Lo encontré a Pablo Que me gustaba mucho lo que hacía Los diseños de las cajas Sos un admirador de Pablo Podría decirse que soy un admirador de Sí Ahora es admirador mío Pero bueno Eso va cambiando Y va cambiando, sí Y le dije Che, si hacemos figuritas Es algo que a mí me gustaría Hay muchas Pasame uno, eh Mientras habla Sí, perdón Justo seguimos con el terror Sí, bien Nos competimos ahora Ahora somos medio competencia Pero igual Somos todos amigos No, somos todos amigos Pero los hombres arrancaron primero Así que Uh, está buenísimo Está bien Este Dale, sí Y bueno Y entonces le digo Hagamos Podemos hacer de cosas que Que no hay Sí Y bueno Así comenzamos con el terror Fue primero Sí Estuvimos pasando Hicimos un poquito de anime Un poco de películas Sí A ver, yo quiero ver ese Oh, está espectacular Sí Tenemos un DC por acá Impresionante, eh Impresionante La calidad En papel, ilustración Ahí hay un poco de todo Ahí hay un terror DC Comics Y anime Espectacular Anime también tenemos Tenemos anime Tenemos hologramas Sí Mirá, a ver Esta te la paso a vos Bien Uh, hologramas, eh Así que, eh, sí Ah, bueno Esta es otra tecnología, eh Con hologramas Ya no Ya no Epa Mirá Acá ya no Ya no fuimos al pasto acá, eh Las próximas de Universo Retro Quiero que sean con hologramas, eh Seguro, seguro Sí, sí, sí Olvidate, olvidate Ya aplicamos esa tecnología, eh Muy buena, che Y son también autoadhesivas, ¿no? Las hologramas no son autoadhesivas Bien Vamos a aclararlo Bien Viene con redondas, no autoadhesivas Bien Eh, hologramas no autoadhesivas Sí Viene con transparentes No, es impresionante Autoadhesivas las transparentes Y después las comunes Que son autoadhesivas también Qué bueno que están Me hacen acordar a la de Chromie Las hologramas de Chromie Tenemos alguna Allá Allá veo unas muy parecidas A las de Transformers Estas en realidad son un prototipo, ¿no? Esas son como las de Como las de los Transformers Son iguales a los Transformers Son prototipos de Mirá, que bueno En un futuro capaz que Qué buena calidad de papel Las hojas, todo Sí, tremendo Impresionante Esa ilustración de 150 gramos En la hoja Y la tapa de 300 Espectacular Y el laminado le da ese toque Sí, que es increíble De brillante Mirá esta, Manu Son como las de los Transformers Ahí, mostrá la cámara Ah, son como las de los Transformers Exacto Es espectacular Es espectacular Es espectacular Y esto, ¿cómo es el proceso? Son ilustraciones Las van trabajando ustedes Como hay mucho de series y de películas Hay muchas capturas de pantallas Bien Sí, como se hacía antes Como se hacía Como se hacía Chromie mismo Sí, Chromie Ultra Fuse Exacto Después muchas Sí, muchas Cosas acá Internet En realidad Sí, sí, sí Algunas cosas propias hay Sí Sobre todo en el deslambán Que llevó mucho trabajo Escribimos nosotros Todos los textos Están escritos por nosotros Así que básicamente Eso en resumen ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un buen detalle Y más o menos 1500 pesos Promedio Es un promedio Porque varía según lo que usamos Claro ¿Cuántas figuritas cargan cada álbum? Y en total serán 120, 110 Va variando también depende del álbum Esa tiene 120 La de la Bici Este tiene Un total, ¿no? Contando transparentes Contando redondas Contando hologramas Más o menos 110, 120 figuritas Mirá que bueno ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es la recepción del figuritero? ¿Cómo lo recibe? Le encantó Le encantó Le encantó Pero el país está en una situación Que viste Está difícil Le cuesta un poco Pero nosotros estamos trabajando Para mejorar todo eso Claro, exacto En ese sentido Pero la verdad que el figuritero le encanta Yo soy figuritero Claro Por eso también llegué a Pablo Con toda esta idea, ¿no? Sí Pero a mí El de terror me ayudó Un figuritero a hacerlo Leandrito que Bueno Le mando saludos Siempre quise hacer esto Le mando saludos Te hago una pregunta El tema de coleccionar figus Mucho tiene que ver Con conseguir la figurita difícil, ¿no? Sí Hoy los formatos son estos Que salen directamente del álbum Con todas las figuritas En realidad ¿Qué pasa con esa mística? Sí Es algo que nos encantaría hacer Pero no podemos Sin salir a los kioscos Y hacerlo masivo Es imposible ¿Enjuntadas nunca lo pensaron? Lo pensé Lo pensé un poco De hacer algunos sobres Está bueno su idea Sí, hacer 50 sobres Y decir 20 para vos 20 para vos Ahora cambian Claro Algo así Para generar esto De la mística de las figuritas Justamente era esto La que te tocaba La que te tocaba Y no, la late Empezar a intercambiar O buscar justo esta difícil Que no sé Por ahí eran las redonditas En su momento La que tenía olor El holograma O esas que eran Tipo transparentes En las cromies Que tenías banda Y como que esto Yo por hoy por hoy Digo Uy sí, ya lo llené Y es como que digo Y mi diversión Y mi angustia Del proceso De coleccionismo El figuritero sí El figuritero de corazón Te va a decir que sí Que prefieres abrir los sobres Decir a cambiar La tenora Como se hacía antes Ahora ya no es mala La tenora Pero sí También se va un poco más allá Con el precio Hacer eso Esa movida Igual creo que a algún momento Lo vamos a terminar haciendo Yo creo más que nada Que está Es algo divertido Que te toquen en tandas O que te vengan de a 10 No sé qué Elegir y vas cambiando Con tus contactos Sí, la verdad que Es algo que lo queremos hacer Yo lo pienso desde lado Lo que pasa es que Si no se las das todas Te putean Ojo, está el otro Que prefieres tener todo Claro, pero Como que convivan Las dos opciones Qué sé yo No sé, a mí me parecería Como Sí, hay mucho El coleccionista Que colecciona todo Que colecciona todo Prefiere tener todo completo Ya de una Claro, es verdad Trae muchas cosas de afuera Ya completas De Chile, de Perú De México Ya vienen completas No vas trayendo sobres De allá Ah no, yo me compré Algunos de 1985 Los estoy llenando ahora Exacto Comprendo sobres Está perfecto La última te pensé Me compré Los de Robotech Obvio Claro Hermoso 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 álbum Yo también Bueno, vos sabés Que es completado álbum En vivo inclusive Me han filmado Pegando la última figurita ¿De qué álbum? Del de B, invasión extraterrestre Mazinger El de Robotech El de los titanes O sea, siempre Así, viste Vas juntando Vas juntando Y después cuando te falta La última Es la más hermosa De todas La más significativa Esa, es la linda Y nada Sacás fotos de todos los ángulos A ver Sí, nada Es espectacular Es algo indescriptible Solamente nosotros Creo que los que vivimos En esa época Podemos llegar a saber Lo que significa Llenar un álbum Los pibes ahora Y ahora con el tema De fútbol Más que nada Pero después Sí, los álbumes ya Ya está Sí, está esto de moda Claro, como decís vos Ahora es más Está completo a pegar No, es cero frustración Tiene la gente Más recuerdo Sí, más Yo me acuerdo Que iba al kiosco Y los pateaba Al kiosquero Más o menos Nosotros estábamos Re estresados ¡Me diste lo mismo! Sí Pero, qué sé yo No Digo Me mataba con los pibes En el colegio Si en algún momento Necesitan el espacio Para hacerlo Vengan al evento Que hago yo Los doy Que está lleno de figuriteros Mátense De un rincón Debo conocer a todos Aparte Por eso, sí Están todos los del Sama Así que Están todos los del Parque Rodavia Así que Que la figurita difícil Te venga Con la entrada También Puede ser Comprando anticipada Te lleva la figurita difícil Sí No está mal Yo los invito Me parece que no se tiene que perder Esa mística De cagarnos a trompadas Por la figura De cagarnos a trompadas Es sano O la atrapadita ¿Viste? Cuando paga con la atrapadita O el chupi Está bien 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 Están grandotes Ya estaban en segundo año Y seguían cambiando de figurita Sí Pero era otra Otra infancia Como que Yo también Tenía 11 años Y te compraban unos muñequitos Y estaba feliz 11 años Ya los pibes Ya salen Es como que la infancia Se fue ¿No? No hay tiempo Retrayendo No hay tiempo para ser chico Claro Ya está Ya tenés Ya tienen 8 años Ya tenés 4 años Estás en el psiquiatra Psicólogo Ya tenés tiempo De ser chico Es verdad Es verdad Es verdad Así que bueno ¿Cuáles son los próximos álbumes? Los próximos álbumes Que se vienen ahora Y darnos algún adelanto A ver Acá hay uno más Que nos mostré Antes de ser A ver, a ver, a ver Senseia de Hades Oh, bueno Alguna saga Y tenemos una más Pero no lo trajimos No nos olvidamos No importa Esto también se consigue Mediante sus redes No se consigue Siempre esta es la página Darbox Sticker De la otra sucursal La sucursal Una de las 10 páginas Que tiene el más o menos Busca como Darbox Y después Arreglense como pueda Sí, lo arreglamos nosotros Igual Va a salir Uno de Como el de terror Que es un mix Pero de sins and fix ¿De terror? Sí Está acá Ah, mirá Esta es la sorpresa Ah, la sorpresa Es otra bomba, eh Vamos a hacer uno Como el de terror Pero de ciencia ficción Ah, mirá Ese va a tener una historia Dentro del álbum Sí Ah, eso Estuve mirando Ahora contanos Tiene que ver con Skynet John Connor Que está metido ahí Bueno, sí Volve a futuro John Connor se sube Se sube un DeLorean John Connor Volve a futuro Hace lo que quiere Se va de joda No sé una cosa Una locura Bueno, lo queríamos todo Con el DeLorean Sí, sí Va para todo lado ¿Es ese de ahí? No, ¿es ese de ahí? No No, no está todavía No, no lo tenemos todavía No lo tenemos nada Estamos haciendo Pero ese ya tiene Como un guión Ya hay como una historia Sí, le estamos metiendo Por eso un poco más De laburo A medida que vamos Sí ¿Y hay figuritas también De eso? ¿Hay figuritas? Sí, sí ¿Y cómo va a ser figuritas? Ahí ya no hay Ya no pueden chorar Con las capturas Hay cosas propias Hay capturas también Porque son de películas Ya lo van a ver Casas fantasmas No quiero adelantar mucho Después voy a subir un video Que es como una especie de trailer Mirá qué bueno que está De lo que es Sí, sí Un día de esto Voy a pagar derechos de autores A... Sí, no, no olvidás Allí en Cameron Te van a quedar Que nos echen los galgos Carta, documentos Pero bueno Pero bueno Ni pagar Carta, documentos Nos caen a todos Y después de ese Si me hacen pagar a mí Les hago pagar a todos Sí, más vale Si caigo yo Caen todos Eso sí, sí Uno de... Vamos a hacer uno De gigantes del cine Bien De... Sí, la... Ah, mirá Mazinger De tamaño De... Ah, grandes de tamaño Gigantes del cine Claro, gigantes de cine y series Exacto a eso me refería Mirá qué bueno Va a ser una cosa Un poco diferente Va a ser solamente puzles Un puzle que forma Un personaje O un puzle que forma Otro personaje Muy bueno Y así Un poco de todo Lo que es cine y series O sea, una página Por cada personaje Una página tiene El más sincero Otra página tiene Sí King Kong King Kong Llegantes tenemos Gojira Tienes un montón Manu 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 es página doble Manu es página doble Un poco más actual Cloverfield Tenés Ah, no actual no De Star Wars Los robots ETC Claro El ETC Bien 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 Y ese de ahí Qué onda Este de acá Sí Bueno, este ¿Qué es ese? Este es para Para sortear Para sortear Bien Para sortear Se la robé Se la robé Me parece No era para sortear No era para sortear Leyendas del horror ¿Qué es eso? Leyendas del horror Eso vendría a ser Una extensión Del álbum grande Ah, mirá Pero es con redonditas Es con redonditas Todas redonditas Y un holograma Que va de regalo Qué bueno que está A ver, esperá Abrilo, abrilo Las extensiones Que tanto siempre decían Viste las extensiones Bueno, nosotros Queremos hacer uno De fútbol Ahí 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 con mano No, yo me quiero poner Una Unas extensiones Que quiero poner rubio No, tengo Vamos a hacer unos de fútbol Ahí Unas Grand Match Pero con dibujos de Manu Vamos a hacer todas Ah, buenísimo Estaría bueno, ¿no? Sí Pasa que no sabemos Porque son Grand Match actual Muchos Muchos clubes Y también 68 páginas Viste O hacemos 1, 2, 3, 8 ¿Con clubes a la vez? ¿No? Podemos hacer por fascículos ¿O mundial? ¿Por países? Sí Pero es como que La linda es por clubes Me parece ¿Pero qué clubes vas a incluir? Sí Los de Los de ¿Flandia? Los de primera ¿Flandia no? No sé Arsenal Los Andes No Los Andes Bueno, si querés Lo ponés Yo por vos Lo pondría A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Uy, qué espectacular ¿Eh? Jack Torrance Muy buena Muy buena Muy buena Que ahora se viene La nueva película La nueva película De Resplandor ¿Viste? Estas son para jugar así Está buenísima La tapadita Para así La famosa tapadita La famosa tapadita Así que bueno Ahí estamos hablando Con nuestros amigos Darkbox Que nos trajeron Todo su material Que bueno Me pone contento Que vaya creciendo Esto de Que arranca como algo Después va mutando Y ahí los estuvimos viendo También Que estuvieron en un evento También está bueno Que vayan participando Que la gente Los vaya conociendo Me parece que Que es Como la Como la forma También, ¿no? De De ir adaptándose Nosotros también O sea Hacemos ahora Hacemos esculturas No sé Hacemos figuritas Hacemos esto Hacemos lo otro Y en definitiva Uno hace lo que le gusta ¿No? Exacto Eso es lo que Lo que va ¿No? Qué sé yo No sé Bueno Ella hace eventos Él hace esculturas Nada No con pisos ¿Qué me viste hacer? Con los capisos también Así que bueno 0800 Te pongo el piso Punto com Pero bueno Nada Es como que Es lo lindo ¿No? Es poder hacer algo Que le guste Y que a su vez Le trae satisfacciones A otro ¿No? Eso es como que Qué sé yo Vos sabés que después Va a estar el papá Con el hijo Pegando las figuritas Con algo que hiciste vos Con mucho trabajo Con mucho Muchas horas 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 culo Como se dice De estos ¿Cuál fue el más vendido? Que ustedes digan Que tuvo mejor repercusión El de Senceria El de Caballeros de Seidroco Sí Tremendo Sí ¿Pokemon tienen en vista? Me tiraron alguna Sí La gente tira cualquier cosa ¿No? Ah, ganá, ganá Disparado ¿Viste? Stephen King Sí, me tiraron un montón Pero me llegaron a tirar Otro día no te la conté Me dijeron de hacer De todo un poco De los anime Que ponían en el canal Magic Kids Famoso canal Y yo dije ¿Por qué no hacemos Un álbum de Magic Kids? Un álbum de Magic Ojo Y eso no te la conté Nivel X A jugar con Hugo Pero bueno Pero el Pokémon salió Me hiciste a burlar Jugar con Hugo lo diría Nunca Nunca Pero jugabas a jugar con Hugo Sí, obvio Ah, bueno Jugabas Es muy difícil Es complicado Es insoportable Te salía todo mal Es como ahora El 8 El 8 Es como ahora Me sale igual de mal que ahora Pero no le echás la culpa a Hugo ahora Así que bueno Les agradecemos Y los felicitamos también Obviamente invitamos a nuestros oyentes Y a los que nos están viendo también A seguirlos A ustedes En las redes En Facebook En sus redes En sus múltiples redes En sus múltiples redes Tienen 4 Darkbox Son ellos Claro, son ellos Darkbox Darkbox 1, 2 y 3 Y 4 Y bueno En Instagram No los busquen Porque no están Pero bueno En Facebook En YouTube sí En YouTube tenemos Y bueno Y el próximo Ese que me gustó El próximo ahí Que va a Skynet Volver a Futuro Van a estar presentándose En algún evento chicos Dentro de vuelo Seguramente Sí, en noviembre En noviembre El Unifam Todavía no sabemos la fecha Ellos tampoco saben No, tampoco No, por eso Por eso no sabemos Está bueno Está bueno Sí, sí Un solo fan Sí, sí Y bueno Pero bueno Por lo menos tienen uno Hay gente que no tiene nada Gente que no tiene nada Así que bueno Nada Gracias Pablo como siempre Gracias Gracias por hacernos posible Esta locura Que no sabemos Si va a seguir o no Eso obviamente depende De la gente Nosotros lo hacemos Porque nos gusta Manu se va a llevar uno Marina se va a llevar uno Yo me voy a llevar otro Yo no despedí nada Después vemos Después vemos si la gente Acompaña o no acompaña Seguiremos haciéndolo hoy Y si no Bueno Quedará como algo lindo Que hicimos en un momento Así que bueno Los despedimos Les agradecemos Por haber venido Acá A Universo Retro Y bueno Cada vez que tengan algo De material Obviamente están Más que invitados A venir a presentarlo Muchas gracias Venimos con la ciencia ficción Venimos Vienen con la ciencia ficción Los quiero acá La primicia Que eso es una locura Quiero tenerlos acá Así que bueno Muchas gracias a usted Por el espacio Por favor Muchísimas gracias Por haber venido Bueno Ahí pasaron nuestros amigos De Artbox Y vamos a ver un poquito De cuentos asombrosos Y de otras series Y películas Cuentos de la cripta Cuentos de la cripta Y cuentos asombrosos Vamos a ver A ver de que se trata Este informe Que nos preparó Nuestro amigo Luis Vamos ¡Gracias! Historias asombrosas ¡Gracias! 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 Historias de la cripta Ahí seguimos Amigos No los estaba echando a ustedes Estaba echando a los invitados Pero no se quieren ir Así que nada Que se quieren que se queden Yo no tengo ningún problema Así que bueno Ahí seguimos Con Universo Rétro Radiovisión Vamos a entrar En el último bloque Y estuvimos viendo Cuentos de la cripta Y cuentos asombrosos Y nada La verdad que Muy buenos recuerdos Ahí del 88 89 De Spielberg De Spielberg Y nada Así que bueno Muy bueno Todo lo que nos trajeron Nuestros amigos Vamos a estar Esta semana Vamos a tener muchos sorteos Tenemos Legend of Horror Tenemos las figuritas redonditas Y tenemos las cajas de Batman Están buenísimas Los box de los amigos de Darkbox Y después vamos a tener también Las revistas de los amigos de Cineficción Que nos dieron tres revistas Esto va a ser un solo ganador ¿No? Porque vamos a ser tres ganadores Sí, sí Después la gente se cuelga ¿Viste? Vamos a hacer que pasen a retirarlos por TPC Así que bueno Hablando de TPC Contanos Mara ¿Cómo anduvo el evento el fin de semana? La verdad que increíble Después de cinco días de lluvia A nosotros no nos llovió Cosa que fue una locura Y después cinco días más O sea Paró el domingo Nada más Y después siguió lloviendo Paró para nosotros Parece Estuvo hermoso Disfrutamos La expo de terror Que se armó Fue una locura Estuvieron con nosotros Los chicos de la banda Aires También estuvo Key Cards Haciendo una muestra De un diorama de Beatles Que se movía con luces Una locura Una locura También estuvo Noelia Schwarzstein Con nosotros Bueno, cosplayers Bien A morir De todo Vi las fotos Una locura también Nos súper divertimos Vino muchísima gente Muchísima por suerte Y bueno Estamos agotados hasta diciembre Más o menos Agotados anímicamente Físicamente Agotados despacio Agotados físicamente Mentalmente Ya estamos Sí, sí, sí El domingo estuve Desde las 7 de la mañana Tremendo Desde las 10 de la noche Y el lunes Estás de cámara El lunes morí Viste que no te contesté El lunes muere El lunes muere El martes resucita un poco Sí, sí, habla de Jesús Todos los meses Al tercer día resucita Al tercer día resucita El jueves recién Más o menos Miércoles jueves Empieza a revivir Y ahora bueno Para noviembre Que es el día de noviembre Viene una causa muy especial Vamos a colaborar con Un rescate de caballos Con la fundación El CRE Que son caballos en libertad Sí Dado que ellos están ocupando De un predio muy grande Que hubo allanamiento Y están en judiciales Con más de 50 caballos Con tétanos Con muchos problemas Y bueno Vamos a empezar A difundir los links Lo más probable Es que esté mi colección privada De mi pequeño pony En exhibición Mirá, qué bueno La primera vez, ¿no? Sí, me costó horror sacarla Pero si no la sacás vos Es que creo que vale la pena Para la causa Para que se junte Guita para ellos Para que puedan ver algo Que no sé si Hay más completo Creo que sí Puede ser Bien Y eso siempre dentro de TPC Dentro de TPC Si van a estar ellos Recibiendo donaciones Tanto de insumos Como de dinero Sí Porque los superan Los números Realmente es una situación Muy muy grave La que están pasando Y viste que siempre Nos involucramos Con alguna ONG Sí, estamos buenos Y de hecho Tenemos miembros Que son de esa ONG Así que van a estar ¿Qué aceptan? ¿Qué están necesitando? Mirá Desde Sueros Vendas para Para gasas Vendas para heridas Plata para los veterinarios Fardos de heno Mantas viejas Para mantenerlos Con calor A los caballos Porque había yeguas preñadas Hay muchos potrillitos O sea que bueno Por primera vez El nombre de TPC Va a coincidir con La temática del evento No, que siempre preguntan ¿Qué significa TPC? Bueno, de Pony Club Ahí lo tienen Va a coincidir Con la temática de exposición Mirá que bueno Súper interesante Sí Y en diciembre Ya estamos preparando Después Diciembre Estamos viendo Que hacemos sin morir No, igual no vamos a morir Pero bueno Ya termina el año igual Sí, eso es lo bueno Y en enero sigue, ¿no? Enero, febrero Enero no Enero no Bien, bien Febrero sí Ya comenzamos Nos podemos morir en paz entonces Sí, igual ya están todas las fechas del año El año que viene Así que mismo lugar Febrero, marzo todo Ya de febrero para No, nosotros ya las tenemos Desde marzo del año pasado A la fecha del 2020 Y ya está todo completo Sí No hay stands O sea, si vos querés Dependemos de que se baje la gente Claro Y no creo Porque ya el que se baja No sube más Exactamente Sabe que no Mirá Estamos complicados con los espacios Espectacular Y estamos hablando Más de 130 stands, ¿no? 152 152 Zarpado Y ahí, ¿cuánta gente va? Cerca de 4.000 personas Y sí, entre adultos y menores de 18 Sí, nosotros como no cobramos entrada No lo podés contar A los menores de 18 No lo tenemos contabilizado Y mismo dejamos pasar personas con discapacidad O sea, diferentes situaciones Jubilados Bueno, es como que Es muy difícil contabilizar Pero Pero más de 4.000 Sí Sí, yo estaba el domingo Ahí en la entrada En uno de los primeros stands Sí Y es un continuo pasar de gente Todo el tiempo No pasa No para, no para No es tremendo Y hay momentos Es una cola hasta la esquina Hasta el San Cayetano ¿Viste? Y la iglesia Es impresionante Así que Igual Obviamente me pone Muy contento Ser parte del evento De alguna manera Poder estar ahí La verdad Y ver cómo es el crecimiento también Evento tras evento Un evento familiar Sí O sea Donde vas y la pasás bien O sea No hay discusiones No hay peleas No hay cosas raras O sea Es algo simple Sencillo Para el coleccionista Para la familia Y es lo que uno busca O sea Cuando vos querés ir con tu familia Con tus hijos y todo Los podés llevar O sea Por ahí hay otros eventos Que yo personalmente No llevaría a mis hijos Pero ahí sí Llevaría tranquilamente Porque Sabés que no No pasa nada No hay No hay problemas de nada Hay seguro Está todo en regla Entonces te podés quedar tranquilo Aparte El colegio El colegio es como el colegio De Harry Potter ¿Viste? Antiguo Es espectacular Abierto Por suerte están tocando Todas jornadas hermosas Sí Si llueve también Está cubierto O sea Dentro de todo No se arruina Así que Nada Está buenísimo Para ir a disfrutar Y está bueno Que sea una vez por mes ¿Viste? Uno está esperando Está acabando Está acabando Hay muchas opciones de comida Que eso es bueno No solamente una barra Con dos empanadas Hay muchas opciones de comida Hay birra artesanal Hay birra artesanal Hay birra artesanal Ahora empezaron Que sea calorcito Empezaron a salir de Iquiris también Mirá Uh, listo Qué bueno Qué bueno Espectacular Cuadrado Vamos a salir Más todavía Sí, olvidate Contanos Manu Esta hermosura Que tengo aquí En mis manos Y Bueno Este es el Batman de Adam West Sí Que es la nueva escultura La nueva escultura Que salió Está recién salida del horno Está mojada todavía me parece Sí, sí Por la humedad Claro Se mojó Sí No, no Se mojó toda Este Nada Es en la misma escala Que el de Hulk Sí Vamos a hacerlo todos Más o menos en la misma escala Bien Van a compartir el mismo Universo Sí De la base Sí La base está Claro Como para que tenga una unidad de todo Bien Y las puedo poner una al lado De la otra Y te explote la vitrina Exactamente Si bien los logos Siempre van a ser Respetando cada personaje Sí La base es la misma para todos Está espectacular Está espectacular Y aparte no hay nada así De esa versión de Batman ¿No? No está La escala No Estamos hablando de ¿Qué escala es esa? Uno en ocho Uno en ocho O sea serían unos 16 centímetros aproximadamente Exactamente Sí Bien Sí, 15, 16 centímetros Y está hecho en resina Está hecho en resina de Cocril Sí, que es al agua Sí, que es al agua Claro, es al agua Y pintados a mano Y pintados a mano Y pintados a mano Todos pintados a mano Sí Mirá que bueno que está Impresionante Ahí Acá nos estaban dando indicaciones De que estamos hablando A la nada misma A la nada misma Todo lo que dijo Nos escuchó un joraca Así que bueno Repetimos Repetimos Pero bueno La pintura también está hecha a mano Sí Y después cuando la vean Van a ver que Tiene un montón de detalles Tiene brillo Y lo que no No Claro, no Estas son las cosas que por ahí Cuando la ves personalmente Son mejores Me pasó cuando fui a Rosario Que me llevé 5 Hulk Sí Desaparecieron O sea Creo que el jueves Ya no me quedaban más O sea no me lo dejaron Ni poner arriba del stand Ajá Yo he dejado un cuadradito así Para poner uno No, nunca lo pude poner Y todo el mundo me decía eso Viste Que cuando lo veían personalmente Es mejor que la foto Claro Y eso no siempre pasa Viste A veces la foto está entrucada Fotoshopeada Y todo Y cuando lo ves Oh, esto era La puta madre Pero no Esto es al revés Esto cuando lo ves Te gusta más Viste Y eso Está bueno Que eso pase Viste Sí, sí, sí No, y bueno Básicamente queremos tener respeto Por la gente Sí Que lo va a comprar Y entregarle un producto De calidad Sí Sí, sí, sí La verdad que está muy bueno Bueno, ¿cuál es el próximo? Viste, como siempre No te quedás con esto Siempre va No, no, no Siempre estamos haciendo cosas nuevas Sí Y el próximo va a ser el zorro ¿El zorro viene? Sí, viene el zorro Ok, la gente está pidiendo El de Linda Carter igual Listo Pero bueno, nada Que esperen Que esperen Sale el zorro Y después sale Linda Carter Sí, sí, lo podemos irme Sale Diana Y después sale Linda Carter La otra Diana Sí Lo dejamos recaliente hasta el final Claro Así que bueno Este es el precio de esta Que son Todas son distintas Y son piezas numeradas Y firmadas Firmadas por vos Exactamente Y algunos me piden Que se la firme yo también Así que bueno Listo Yo le firmé la caja ¿Viste? Le firmé acá abajo Porque me da vergüenza Me dice No, firmame acá Le digo No, te firmo acá abajo No te voy a estropear la caja Me da vergüenza ¿Viste? Así que bueno Principalmente firmadas por vos El precio va a ser de Dos mil pesos Dos mil pesos Van a estar ahí Un precio que Bueno Relativamente Económico Para algo que está hecho a mano Son piezas únicas Y Les recordamos que El molde Resiste aproximadamente Unas veinte piezas Más o menos Después Se rompe Y ya no Hay que hacer otro molde Ya no es Esa misma figura Exactamente Así que bueno Los invitamos también A poder colaborar Y adquirir esto Para que Manu pueda Para que sigamos Haciendo cosas Exactamente Para que Manu pueda también Mantener a su familia ¿No? Tiene tres hijos Y todo Así que bueno Demos un poco de lástima A ver si de esa forma ¿No? Así que bueno Nada Les comentaba que Yo estuve el fin de semana En Clark Van Boon Así que también Estuvo muy lindo El evento No hubo por ahí Un invitado Relevante Así de nombre Como en los últimos años Que estuvo García López Que estuvo Alan Davis Frank Miller Pero si hubieron Un montón de otros invitados Muy importantes Y la verdad que La organización siempre Es muy buena ¿No estuvo Serpieri? Si estuvo Serpieri Chichioni Pero bueno Por ahí A nivel cómic Internacional Te digo Que por ahí Viste que uno va O sea Nosotros si Los conocemos Pero por ahí El público en general Va buscando Un dibujante Batman Claro Ese no me dibujó Batman ¿Entendés? Si no me dibujó Batman No lo conozco Si igual Para los que no lo conocen Leutori Serpieri Un dibujante italiano Muy conocido Muy famoso Por su colección De Druna El personaje Esa mina Tan exuberante Impresionante Si Historias de ciencia ficción Que estaban muy buenas Así que bueno Allá también Tocaron los cuatro días lindos Mucho calor Jueves y viernes Entre 33 y 34 grados Mucho calor En los galpones Del SEC Nos morimos de calor Literal O sea Mucho mucho calor Después El sábado Refrescó un poquito Y el domingo Llovió a la madrugada Y después Durante el día no Así que bueno No se estropeó El concurso de cosplay Estuvo muy lindo La verdad que La pasamos muy bien Así que bueno ¿Cuándo es la próxima? El año que viene Es una por año Seguramente será En octubre Del año que viene Y ahora bueno Vamos a estar El próximo programa Es el 7 El próximo programa nuestro Es el 7 De noviembre Que vamos a hacer Un especial De la presentación Del álbum De Super Amigos Nos vamos a comunicar Con el diseñador Vamos a hacer Una comunicación Vía Skype Porque él está en España Vamos a tener Una fiesta acá Mientras que nosotros Estamos al aire Nos van a ver En batallas gigantes Va a ser Va a tocar Una banda en vivo Secuaces Va a venir Roy Nuestro amigo Vamos a entregar Las preventas Así que bueno Vamos a armar ahí Una movidita Seguramente va a venir Diego Arandojo A firmar algunos libros De Chromie Vamos a hacer Algunas cositas lindas Mientras nosotros Podemos hacer acá El programa ¿Quiénes están invitados A la fiesta? Nosotros No, bueno Vienen Obviamente Toda la gente Que compró La preventa Que ya confirmaron En el evento Más de 100 personas Van a estar Rotando obviamente Durante esas 3 horas Y después Bueno Va a venir La gente De Bastín Colecciones Que son los Que también Lanzan el álbum Son los diseñadores Y los que produjeron Los que produjeron El álbum Y bueno Vamos a estar ahí También Vamos a hacer sorteos De los libros nuestros Firmados Capaz que también Algún álbum Así que bueno Nos van a poder seguir ahí A través del programa En vivo Para la gente Que no puede venir Mucha gente del interior Compró el álbum En preventa Vamos a poder Transmitirle un poquito Lo que es La presentación Y ¿Ellos también participan Del sorteo? Y de alguna forma Vamos a ver Si los podemos hacer participar Así Ya que nos están viendo Si También los incentivamos A que nos vean Y también se sienten parte Por haber participado De la preventa Así que bueno Nos despedimos Que ya vienen Nuestros amigos De Invictos En el deporte Así que bueno Les agradecemos Por seguir ahí Del otro lado Les trajimos un montón De cosas Este programa Estuvo muy lindo Arrancamos un poco más tarde Por una amenaza de bomba Los sacamos adelante Salimos Estos atentos A los sorteos Bombas Que ver Les tiramos Un montón De sorteos Bombas Gracias a nuestros Sponsores Darbox Nuestro amigo De cine ficción Vamos a estar Sorteando en las semanas Un montón de cositas lindas Bueno nos despedimos Hasta el jueves 7 de noviembre Aquí De 18 y cuarto A 20 Porque nunca arrancamos A la 18 En Universo Retro Radiovisión Gracias Luisito Que está del otro lado Gracias a Jenny Nuestra operadora Bueno gracias Manu Mara querida Muchas gracias Y bueno Nos despedimos Hasta la próxima Y gracias a ustedes Por estar del otro lado Chau amigos Nos vemos Nos vemos Estoy volviendo A un universo Que es genial A un lugar Donde fui feliz Chau